Estos son los tres animales más grandes del mundo. La ballena azul es el animal más grande del mundo y puede llegar a medir hasta 30 metros de largo y pesar hasta 200 toneladas. A pesar de su gran tamaño, no es agresiva con los humanos y es un espectáculo maravilloso de ver. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo y puede medir hasta 12 metros de largo y pesar hasta 21 toneladas. A pesar de su tamaño, se alimenta de pequeñas criaturas marinas y no representa una amenaza para los humanos. El elefante africano es el animal terrestre más grande del mundo y puede medir hasta 4 metros de alto y pesar hasta 12 toneladas. A pesar de su gran tamaño, son animales inteligentes y sociales y son muy importantes para los ecosistemas africanos. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido emocionante.